¿Qué es el Territorios Teatrales Transitables? Es un encuentro de teoría práctica de las artes escénicas donde nos encontramos distintos maestros de distintas disciplinas de distintos países y, sobre todo, de distintas tradiciones teatrales. Un Territorio Teatral para mí es una comunidad grande o pequeña que gira alrededor de un maestro donde se comparten reglas, se comparten maneras de trabajar y, sobre todo, se comparten principios del trabajo. Lo que nos unen como maestros y maestras creo que es la manera de transmitir la herencia teatral. De esta manera que es mucho más cercana a la del artesano, donde lo más importante es la relación que se genera en la sala, en el momento de la sala, la relación entre maestro y alumno. En esta relación que sucede la transmisión del saber teatral. Nos preguntamos como maestros y maestras a qué nos comprometemos y le preguntamos a los alumnos a qué se comprometen cuando entran en un grupo, cuando entran en una compañía, cuando apoyan un proyecto, a qué nos comprometemos en nuestro recorrido teatral, a qué apostamos como artistas. Ha sido maravilloso tener un grupo de voluntarios de varios países de Europa que decidieron invertir su tiempo libre, o si quieres, en otra palabra, liberar su tiempo libre, para ocuparse de apoyar un acto cultural, de apoyar un acto artístico. Y eso me parece maravilloso. El texto, que es una estructura muy diferente de tu cuerpo organico, por supuesto, que es escrito en lenguaje que no sabes, entre los codos, los styles que no sabes, y que no sabes, y que aún puedes realizarlo, por supuesto. Y reduciendo la ignorancia, no por decir, que no sé, pero reduciendo lo que no sé, lo colocamos en la sala, crear un camino para la gente. Y con la representación de tradiciones, tienes que tener una clave para abrir una pequeña puerta, y quizás tener acceso a entrar, o, quizás, llegar a la puerta, y alguien te trae, transmitir o enviar, o enviar y enviar, y ya transgresar en ti, materiales. Con transmisión, transición, transgresión, y hablando del proceso creativo, de un actor, performer, de un creador independiente. Y no importa si trabaja con el material material de tradiciones o si, o si es el material de tradiciones. Los que nos damos esto no son los usuarios de tradiciones, son solo los maestros, que significa que son maestros de algo, técnicas, quizás, en un aspecto más profundo, son maestros con este nivel espiritual. Estoy aquí, como niño, tratando de entender los limites de mi lenguaje, incluyendo esto. ¿Qué puedo transmitir? ¿Entendrá tu limites? ¿Qué transgresa? ¿Risca tus limites? Una vez un amigo mío me ha dicho, a mí me gustaría hacer, rey. O bien, o bien, o bien, o bien. Canta, canta, adegonio. No, 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 no. Tengo eso y algo más para hacer la arcoada del mar. Yo creo que el teatro del grupo tiene la centralidad en el actor, en su entrenamiento, en una actitud ética y estética, en un compromiso muy intenso con su trabajo. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con limpieza, hay que hacerlo con precisión, pero el ejercicio en sí mismo, desde mi punto de vista, no es el final. El ejercicio es un medio para encontrar un impulso, para conectar el cuerpo y la sensibilidad. Pero yo insisto mucho que un actor de ahora encuentre un lugar personal de enunciación. Es decir, un actor de este tiempo es un actor que se compromete por lo que dice, por lo que hace sobre el escenario. Es un actor creador. Mi grupo es el encuentro de una diversidad de compañeros que hemos crecido juntos y que cada uno ha ido alcanzando también una particularidad, una autonomía. Y me parece que eso es muy importante ahora, en este tiempo, cómo esa autonomía se junta, se conjugan. Sin perder la perspectiva del grupo, las particularidades de cada uno de los integrantes pueden tener un lugar y un espacio personal también para sus sueños y sus saberes personales. Si ustedes me preguntan qué era Yoyascani hace 30 años, yo tendría una respuesta diferente. Creo que una actitud disidente es una actitud sanadora. Es una actitud que rompe con las posibilidades del establecimiento, del acostumbramiento a estar siempre en una zona de seguridad. Yo creo que mi actitud como director es estar en la frontera de esa disidencia y poder también tener una actitud provocadora, justamente para que el grupo no se acomode a una zona de confort. Nos ha costado mucho entender que con el teatro no podíamos cambiar el mundo, que el teatro no podía cambiar nada, pero sin embargo lo que sí sabíamos que podíamos cambiar y que nos sentíamos dueños de la revolución simbólica que podemos hacer cada noche en esa comunidad efímera que es el teatro. Es decir, hoy día entendemos el teatro más bien como una micropolítica, un compartir con el espectador, con un espectador que es un creador, un espectador que es un interlocutor también, con el que compartimos un espacio y todos los que estamos en ese espacio compartimos y tenemos una responsabilidad de lo que pasa esa noche en ese momento. Antes que nada, debo pedir disculpas por haber llegado tarde. He tenido que venir con mi perro porque no me queda otra. Pero está tomando su propio camino desde que empecé a trabajar con la imagen de esta mujer, vestida de negro con anteojos ahumados. Desde entonces Lucifer es considerado el ideólogo del malo, el tentador primero. Si queremos hacer hoy como idea de arte, debemos adaptarla a nuestros tiempos, portandoci detrás de este enorme bagaglio de competencias que no es una palla al piede, sino que es una infinita fucina de posibilidades. Para poder rebassar los cuerpos, hemos tenido que ir en Oriente con las danzas locales indianas, cineses, indonesianas, y trabajar mucho con las artes marciales. Entonces, ir a encontrar tradiciones de otros lugares que no eran las interrumpidas, donde eran los principios del cuerpo, del comportamiento y de la construcción del personaje que a nosotros todavía mancaban. Y construir una comedia de arte que tenga la misma valencia de teatro extra-quotidiano, visionario, que tengan estas grandes tradiciones. Para nosotros, de la mi edad, de la mi generación, la cosa era scontada. El hecho que si no conoces la tradición, no la puedes nemmas tradir. Hoy, cuando es posible hacer los cursos más largo de la comedia de arte, enseñamos la comedia de arte, las técnicas orientales de base, y luego vamos a ver cómo se mezclan y cómo se extrañan los principios. Restituir, dar ocasiones en las que se destituen el sabor y la concreteza de los cuerpos, de la fama, de los apetitos, del sudor, de la danza, de la estética, es un reabituar una población que se está astraendo pericolosamente. Dico pericolosamente, io non sono contrario alle tecnologie moderne, anzi potrebbero essere degli ottimi veicoli, ma se sono usati male creano depressione, sfiducia in se stessi, non sei mai all'altezza dell'immagine patinata che ti propongono. Quindi contro queste depressioni dilaganti, il nostro lavoro oggi è più che mai importante, direi che quasi più che artistico è sociologico o curativo, quasi un'azione medica che hai sulla psiche collettiva. Anche nella brevità, l'importanza di continuare a andare oltre la fatica, cioè di non fare una cosa amatoriale, ma di fare 8, 12, 16 ore al giorno di lavoro nel breve, anche quello ha ancora il suo valore. E quindi penso che bisogna resistere a fare questa proposta. Bravissimi, neutro, respirate, cercate di riprendere il fiato e il controllo dell'energia del corpo, godete di quello che avete visto. Io ho deciso di concentrare il più importante, per condividere la curiosità e la perspectiva che mi permette di essere interessati nel mio corpo. E' come è, come funziona, 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 come funziona. Io sono molto interessato in l'interno delle attacche del movimento. Io sono molto molto vicino dal estetico del movimento, dal pensiero del cosiddetto del movimento, dal pensiero del effetto del movimento, dal pensiero del effetto dell'energia del movimento. Per me, l'attore è diventato il più interessante quando posso arrivare all'interno dell'energia del attore. Martiali arti, si chiedono immediatamente per la verità. Se non siete qui e ora, in quello che facciate, tu sarai immediatamente per il tuo partner. Quindi, l'attore del movimento di martiale arti, penso che può essere un'esperienza molto fructosa per un performer, un actor. Ma, ovviamente, non tutti sono creatati o dedicati a qualche tipo di pratica. Io non posso distingere la mia esperienza di essere un artista di essere un artista, e la mia esperienza di essere un artista di essere un artista di essere un artista di essere un padre o un marzo. Il lavoro di un artista non è un lavoro di un ruolo, di qualcosa di externo. Musiamo lavorare di noi, è un grande progetto di vita. Il teatro è una cosa molto politica. Non è solo politica perché parlavi sulle cose politiche, perché commenti la realtà politica di oggi. Ma è un luogo di libertà. Un luogo di parlare e mostrare la verità. Un luogo di essere un luogo per il suo forte e il suo forte. Un luogo di essere un luogo di essere bambino, di vedere cosa ha nel luogo. Un luogo di essere un luogo di essere molto politico. Perché le persone che sono conoscenti, sapendo cosa vogliono o cosa vogliono, cosa non vogliono. Cosa sono, cosa vogliono e che necessitano di vita. En este momento, en el proceso de vida, hay seres conscientes que van a hacer decisiones independientes de la propaganda económica y política. Creo que el teatro es un lugar de verdad y por este motivo necesitamos tomar la responsabilidad. Tenemos que prepararlos. Tenemos que prepararlos para recibir esta preparación. Comúnmente se entra directo a la preparación artística. Tenemos que empezar a prepararlos para recibirla. Tenemos que empezar a fortalecer su capacidad de vocación, su capacidad de riesgo, su capacidad de aceptación del fracaso. Porque de lo contrario no van a poder comprometerse y constantemente vamos a estar sintiendo el fracaso. Compromiso hacia adelante, hacia el objetivo. Yo deseo ser artista. Me envío con todo mi ser, con todo lo que yo poseo, hacia ese objetivo, ser artista. Así que la primera prueba que debemos hacer con los alumnos, antes de llevarlos al punto de la técnica, es que ellos hagan una reflexión si realmente están dispuestos a dar todo lo que ellos son en pro del objetivo, a comprometerse para ser artistas. Realmente todo yo estoy comprometido con el quehacer escénico como hoy lo entiendo. Y voy a buscar a los alumnos que se comprometan con ese quehacer escénico. ... Mapas que te dicen de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde vas. Mapas que te dicen de dónde vienes. Me gustan mis raíces. Me gusta mi erotismo. Me gusta amar. Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste. Tres pasos creo mucho me va a recer. Y cuando verás que anda, que atleta, hay muchos amigos. que trabajan en el teatro de Overseas, como el Residuo Teatro, y otros que trabajan en el teatro de Overseas. Ellos me gustan mucho mi performance, y yo quiero crear con todos los amigos, todos los idiomas, todos los idiomas, todos los filosofía, todos los religiosos. ¿Cómo podemos ir en un armonio? Eso es lo que yo quiero crear. ¿Cómo podemos ir en un armonio? Bienvenidos a esta ceremonia. ¡Gracias! 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 Nos hemos quedado sin dinero. ¡Gracias! Yo-Kyo decidió ir en el bosque para buscar leña y encender el fuego. ¡Gracias! 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 could explain a little bit and also what Pina used to say us and how everything starts it was because we could not she said it's not possible to all the time to tell everything with dance and so when you cannot tell everything you want with just dancing you start the theatre start all the other way you can use to express yourself and when that is not enough then dance start again so dance theatre is a global way to try to express and to tell everything you have to be precise yes the heart oh my gosh the heart there are people who eat and don't have hunger or hunger and there are people who die there are people who take care of and don't want nothing to do with the like that i'm going to be a little bit i'm going to be a little bit so so Son varios los compromisos y las ideas de compromisos que hemos abierto. Compromisos como organizaciones artísticas, compromiso con las instituciones, compromiso personal en calidad de hacedores del arte. Yo considero muy importante la posibilidad de ser honestos, honestos consigo mismos, observar sus propios deseos y sus propios objetivos y también como organizaciones observar sus propias necesidades, deseos y exigencias. Desde ambas partes creo que es muy importante tener, como decía Gianni Rodari, una oreja verde, una capacidad de escucha verdadera y atenta a lo que el otro está pidiendo para finalmente poder generar el encuentro. Organizaciones distintas, alumnos, exalumnos, voluntarios, maestros, compañías, se juntan y se dan las manos y hacen una parte de viaje juntos. Entonces sí nos ocupamos de buscar personas que se dedican de verdad al oficio y que han generado transformaciones en sus contextos culturales y sociales. Los invitamos a venir aquí y a dar talleres, mesas redondas. Pero también yo creo que maestro puede ser una comunidad, una comunidad que nos enseña a abrir la mirada. Maestros pueden ser los niños que nos ofrecen la posibilidad de considerar el ser humano desde otra perspectiva. Maestros pueden ser los jóvenes que llegan en una compañía ya consolidada y ofrecen la posibilidad de limpiar la mirada, de deshacernos de los hábitos y ver las cosas con otra frescura. Maestros pueden ser los jóvenes que nos ofrecen la posibilidad de ir a la mirada, de deshacernos de los hábitos y ver las cosas con otra vez. Maestros pueden ser los jóvenes que nos ofrecen la posibilidad de ir a la mirada, de deshacernos de los hábitos y ver las cosas con otra vez. Maestros pueden ser los jóvenes que nos ofrecen la posibilidad de ir a la mirada. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!